Tuvimos el caso de la señora Omaira Lucente, que nos escribe desde Maracay, donde ella nos decía que tenía una situación con una vecina, con un apartamento que se encuentra desocupado y que no pagaba la factura del gas porque justamente no vivía ahí. Y lo que ella quería conocer es de qué manera se puede resolver el tema del pago del gas por parte de aquellos propietarios que no están en el inmueble. Entonces, lo hemos dicho hasta el cansancio, los condominios han terminado por la fuerza de los hechos en ser cobradores de la cuota del gas, del servicio individual del consumo del gas, y pagadores ante estas empresas proveedoras del servicio del importe total de, bueno, no realmente del importe total de las deudas, sino del llenado de la bombona. Y que cada uno de los copropietarios debería de pagar en forma individual en las oficinas comerciales o en las cuentas individuales de cada una de las empresas que proveen el servicio y suministro del gas. Al eso no ser así, el condominio se hace responsable de la deuda total y tiene que pagar la totalidad del llenado o la totalidad del servicio. Ahora, ¿qué hacer con estas personas que unas no viven aquí y otras no están de acuerdo con la forma de cómo se paga? Pues vamos a ir al sentido común y también a la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal dice que la comunidad de copropietarios puede, con el 75% de los votos, decidir que ese gasto es un gasto común. Ahora, ¿es un gasto común para todos? Pues realmente no tiene que ser para todos. Porque si una persona no contrató inicialmente el servicio de gas, sino que todos sus artefactos los tiene eléctricos y dispuso que su casa funcionaría, a través de artefactos eléctricos, no tenía por qué haber celebrado un contrato de gas y, por lo tanto, esto no sería un gasto común para él, porque él no tiene un contrato inicial. Pero si él tiene un contrato inicial, pero en este momento no se encuentra en la vivienda, o posteriormente decidió comprar una cocina eléctrica y un caléctaro de eléctricos, lo que debe hacer este propietario es ir hasta la oficina comercial, pedir la resolución de ese contrato y solicitar con una persona debidamente autorizada para hacerlo la desinstalación de las tuberías que comunica las tuberías centrales del gas con las tuberías individuales. Ese es lo que debe hacer una persona. En el caso que nos dice la señora Lucente, ya esta vecina procedió a realizar, en una oportunidad que vino a Venezuela, procedió a realizar esta resolución del contrato, solo que la empresa de gas aún no le ha respondido adecuadamente y no ha ido a realizar la desinstalación de la bombona. ¿Cuál es la obligación de esta persona? Bueno, seguir pagando el gas hasta que la empresa no cumpla, porque no se le puede adjudicar al condominio la negligencia por parte de la empresa. Entonces, en este caso, es la señora quien debe insistir ante la empresa de gas, demostrar que ella lo está haciendo y llegar a acuerdos con el condominio, porque mientras eso no se produzca, la obligación permanece. Entonces, con estas cosas del gas, cada comunidad ha tenido su manera de resolver. Yo apelo al uso y la costumbre en cada una de las comunidades para que pueda resolverse, pero en caso que el uso y la costumbre no pueda resolver este tema, pues vamos a ir a la parte fáctica. Si usted tiene instalación de gas o tiene contrato, usted está obligado a pagar el gas como gasto común. Así no lo use, así no vive en un apartamento o así tenga bombona eléctrica. Así que tenemos que actuar, porque a veces se pagan los platos rotos, como se dice, por negligencia y hay que evitar la negligencia en cada uno de esos casos. Así que señora Lucente, de esta manera le damos respuesta a su solicitud y la que hizo a través del correo electrónico info arroba micondominio.com al servicio público de atención gratuita que tenemos al servicio de todos ustedes.